No hacían el servicio militar, no pagaban impuestos y el comercio además era libre. Así vivían los habitantes de Ocouto Mixto, un paso fronterizo entre el sur de Galicia y el norte de Portugal configurado por tres aldeas. El contrabando en la zona frenó la emigración que despobló muchos de los espacios cercanos a este territorio. Una bonanza que se terminó con la llegada del mercado único europeo. El camino privilegiado comunica a las aldeas del Valle del Salas con Portugal. En seis kilómetros atraviesa el País de los Mixtos, un lugar perdido entre las sierras de Larouco y Penarrubia, el profundo sur de Galicia. El Couto Mixto no figura en los mapas, pero existe. Está en la Raya Seca, la línea fronteriza que separó hace siglo y medio aldeas, familias y tierras. Este territorio disputado fue repartido por un tratado de límites en 1854. España recibió a las aldeas de Santiago, Rubias y Meaus. Portugal, los llamados pueblos promiscuos. La gente mayor sí que acuerda perfectamente la historia y las vivencias del Couto Mixto, en realidad. O sea, porque sus abuelos, sus abuelos de esa gente mayor, pertenecieron al Couto Mixto. O sea, que estamos hablando de una época reciente, no estamos hablando de una historia. Y de siglo de oro, mucho menos. Ni portugueses ni españoles, los habitantes del Couto Mixto, no pagaban impuestos ni hacían el servicio militar. Y el comercio era libre. Ahora que no hay mil ni fronteras, los descendientes de los mixtos rescataron del olvido la historia de aquella república de aldeas. Y hasta se creó una asociación de amigos del Couto Mixto. En el atrio de la iglesia de Santiago de Rubias, se reunían las autoridades del Couto, para dirimir sus asuntos. En su escaño se sienta la estatua de Don Delfín, el último juez del Couto Mixto. Era la máxima autoridad y estaba auxiliado por tres hombres de acuerdo. Cesario, vecino de Santiago de Rubias, es un hombre de acuerdo, el guardián de una de las tres llaves del arca. Pues yo considero-me del Couto Mixto, de hecho son un hombre de acuerdo, y sí, considero-me un dos habitantes natos del Couto Mixto. De hecho, fui un emigrante a todo, criéme, nací aquí en el Couto Mixto, fue una emigración y recorrí otra vez de volver aquí, de volver al Couto Mixto. Era más bien una cosa que estaba un poco esquecida. Los nuestros antepasados, los abogos, sabían mucho, o sea, tenían en vivo la historia que vivieron. Pero después estuvo muy aparcada, no sé si fue porque después de haber recibido o porque fuera, estaba bastante aparcada, bastante esquecida. Ahora sí, desde los años 1900 y algo, pues ahora revivíuse todo, pues retómanos la historia otra vez, entonces estaba en vivo, digamos, la historia del Couto Mixto. Y todo empezó con el hallazgo de un arca perdida. La iglesia de Santiago custodia de nuevo el viejo arcón que guardó el archivo del Couto Mixto. Actas y documentos desaparecidos en los que se reconocían los privilegios que tenían los vecinos desde tiempos medievales. Abrir el arcón requería una ceremonia especial. Bueno, pues como vedes, esta es la famosa arca, una de las tres chaves del Couto Mixto, que como vedes, ten una pichadura que ten tres chaves de cada aldea súa. Que era, pues, digamos, o símbolo que cada aldea guardaba que hubo una reunión dos hombres de acuerdo con el Suiz. O eso, pues, cuando había acuerdo, abría esa arca, pues todos los asaltos, documentos de todo lo que se acordaba, pues, guardaba ese dentro do arcón. Los privilegios fueron abolidos, pero se respetaron algunos derechos. Los vecinos de Rubías y Santiago siguen llevando su ganado a pastar a los montes comunales de la Sierra del Arauco, al otro lado de la frontera. Son los pastos del Couto Mixto. Nicanor es el hombre de acuerdo de Rubiás. Para este ganadero jubilado, el Couto Mixto es una realidad. Yo teño propiedades dentro del Couto Mixto. Y como a mí, algunos vecinos más. Dentro del Couto Mixto hay propiedades ahí. Donde iban a pagar la contribución a Portugal. Acuerdo miña abó y a miña madriña, y a otras dos señoras más, irán pagar la contribución a Portugal, siendo yo, neno. No se borrará hasta que viva, será o Couto Mixto. Serei do Couto Mixto de Rubiás dos Mixtos. Para mí, siempre será. Que le chame lo que queiran, que desapareceu, no. Eso fue fundado y está ahí, porque hubo a casa de Suez, hubo ahí las cosas todas que hay. Eso fue así. Entonces no ten por qué. Cuando que morres, desapareces. Pero eso no desapareceu, se está ahí. Con la firma del Tratado de Límites, se movieron marcos fronterizos. Y empezó la época dorada del contrabando. Este tráfico clandestino de mercancías duraría hasta los años 80. De Portugal se traía tabaco, café, jabón, bacalao y sal. Entonces era muy extendido el contrabando en estas zonas y con la supresión de fronteras y demás, pues fue algo que se fue al garete. Pues entonces en ese caso fue una pérdida, digamos, por un lado fue ganamos lo que es, por supuesto tenemos que estar todos a favor de una legalidad, de lo que realmente tenemos que hacer todo ciudadano, pero por otro lado, los vecinos de la zona perdieron ese plus que tenían de una forma de vida, que estaba muy, pero que muy, muy, muy instaurada, por supuesto, en la zona. El paso fronterizo se hizo en el mapa a estas aldeas olvidadas del extremo sur de Galicia. Y el contrabando frenó la inmigración que despoblaría otras zonas del interior. Pero la bonanza se acabó con la llegada del mercado único europeo. La desaparición de la frontera supuso un duro golpe para estas aldeas. Fue como volver al cutomisto, pero sin privilegios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!